Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos y hermanas, los que están aquí, los que nos escuchan por la radio, por los que nos ven, por los, por las redes sociales, ya seguimos en este caminar, eh, y este crecimiento de la fe, ya estamos en el veigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, y hoy la liturgia de la palabra es muy rica, y nos dice mucho, mucho, hoy nos dice mucho, y nos dice mucho a nosotros hoy aquí, en la situación particular que cada uno de nosotros está viviendo, pero que tenemos que aterrizar hoy día en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra sociedad venezolana. Hoy quiero compartir algunas ideas que nos ayuden a reflexionar en nuestra fe, unas ideas que permitan también, o que nos permitan a nosotros crecer en la fe, y una es tomada de la segunda lectura, quiero hacer referencia a esta segunda lectura que está candente, está, pero buenísima, sí, yo les invito también que la podamos releer en nuestra casa, en este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, dice hermanos, puestos que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, sí, ya el pilar de nuestra fe, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, así arranca el apóstol Santiago, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe nuestra está puesta en quién? En el Señor Jesús, glorificado, no tengan favoritismos, arranca así, no tengan favoritismos, pase adelante padre, pase adelante, usted primero, llegó el Señor Obispo, llegó él no sé cuánto, llegó él no sé qué, es que hay que respetarse, a ver, una cosa no quita la otra, y esto en muchas ocasiones las comunidades cristianas, imagínense, esto es en la época de Jesús, y hoy sigue habiendo, hoy sigue habiendo estas situaciones irregulares en nuestra comunidad cristiana, que en vez de crecer, en vez de llevar a mucha gente a la fe, al pilar de nuestra fe, que es el Señor Jesús, ¿qué hacemos? Destruimos, lamentablemente, separamos, apartamos, y damos mucho que decir, empezando por nosotros, los curas, porque a los muchos nos gusta que nos alaben, que hay padrecito, hay padrecito, hay padre, ajá, ¿a quién no le gusta que le tiren flores? ¿A ustedes no le gusta que le tiren flores? Piedras, no, ¿verdad que no? No, flores sí, pero es una advertencia hoy para nuestra comunidad cristiana, y se lo digo, queridos hermanos y hermanas, mira, en toda comunidad, en toda familia, hay problemas y dificultades, a mí me da risa cuando le pregunto, a veces pues en mi familia, o con amigos, y más cuando tienen muchos hijos, ¿verdad? Yo le digo, y las mamás lo dicen, algunos de ustedes, pues son mamás, y si tienen muchos hijos, ¿verdad? No, para mí todos los hijos son iguales, mentira, podrida, mentiras, es mentira, usted mamá siempre tiene un hijo favorito, y es normal, eso es lo más normal, pero en la vida de la fe no nos podemos nosotros dar ese lujo, ¿por qué? Porque la gente no es tonta, perdón por la expresión, pero nosotros no somos tontos, y uno empieza, mira el padre, mira aquella, mira el otro, y yo como soy un andrajoso, como no, como no tengo plata, pues ni siquiera me dicen buenos días, y eso pasa, yo no sé, pasa en Júpiter, en Júpiter, en la iglesia de Júpiter, pasa, ¿verdad? Pero eso pasa lamentablemente, y eso en vez de hacer crecer nuestras comunidades cristianas, y a veces nosotros los curas nos vamos un poquito por ahí, ahí esta que tiene no sé cuánto, este que tiene no sé qué, y como yo soy del grupo de no sé cómo, y yo soy el grupo del padre, pues, no, no, no. Eso es seguir aumentando en nuestra iglesia, una cosa que se está denunciando mucho, y que se denuncia un montón, y que está haciendo mucho daño, que es el clericalismo. Lo único, a veces faltan algunos que hay que colocar en una sotana, en una estola, y que hagan la misa. Algunos mandan más que el padre, lamentablemente, y no, es una comunidad de comunidades al servicio de los demás, al servicio de todos, que cuesta, por supuesto, pero nosotros no podemos dejarnos influenciar por el maligno, por el mal, que quiere destruir, que quiere fracturar, que no quiere que una comunidad cristiana crezca, que una comunidad cristiana viva unida, en la diversidad, pero que viva unida, y por eso el apóstol arranca diciendo, ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, glorificado, y continúa diciendo, supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión, un hombre de un anillo de oro, ¿verdad? Vestido bueno, con buen perfume, arregladito, bien peinado, pues yo estaría fregado, ¿verdad? No tengo con qué peinarme, así bien arregladito, y entra uno que huele mal, y uno que va, sabe que uno come por la vista, ¿verdad? Usted ve un plato, y usted dice, puf, me voy por este porque se ve, se ve apetecible, y resulta que cuando usted lo prueba, no sabe a nada, tiene coronavirus, de mentira, ¿verdad? Y entonces a veces por los que no apetecibles, poca, los que tienen muy poca atracción, uno no se va por ahí, y eso lo vemos en nuestras comunidades, hay este que viene, y yo sé que lo mejor para Dios, pero a veces las apariencias engañan, y nos dejamos ya envolver nuestro corazón, y dejamos envolver nuestra vida por las apariencias, y hoy el apóstol Santiago no lo vuelve a recordar, una comunidad cristiana que vive de apariencias, está condenada, ¿qué? A destruirse, a destruirse. Una comunidad cristiana, autorreferencial, una palabra que utiliza mucho el Papa Francisco para no decir los narcisistas, ¿sí? Autorreferencial, que se mira a sí misma, que solamente piensa en sí, está condenada a desaparecer. Es un llamado de atención para nosotros los cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién recibimos a nuestra iglesia? Y nos jactamos muchas veces a decir, una iglesia de los pobres, una iglesia para los pobres, ¿cuáles pobres? Lo hemos visto hace unos días, gente necesitada, abandonada, gente en la penuria y en la dificultad por los desastres de naturaleza, y gente que se ha dedicado a fastidiar, y a hacer demagogia, y a no dejar construir, y a no edificar, sino al contrario. Lamentablemente muchos de nosotros hemos caído en el juego de ese mal, de ese daño, y le hemos seguido el juego. No, no nos podemos dar el lujo, nosotros los cristianos, de caer en el juego del mal, del maligno, porque ¿qué vamos a hacer? Destruir nuestra comunidad cristiana. Y continúa diciendo el apóstol, tú siéntate aquí cómodamente, en cambio, le dicen al pobre, tú párate allá o siéntate aquí en el suelo a mis pies. No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos, y se lo digo hoy, queridos hermanos y hermanas, y también para mí, ¿cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo está nuestra comunidad cristiana? Está creciendo. ¿Cómo estamos nosotros recibiendo a la gente que llega con mucha humildad y entra a nuestras iglesias? Le decimos una cosa tonta, pero con mucho significado, por lo menos le decimos buenos días, bienvenida, buenos días, bienvenido. Y a veces parecemos, tenemos gente que recibe en la iglesia, o que está en la iglesia, parece de esos perros así que se caen los cachetes, ¿verdad? A veces así, madre mía, no, el servicio, la disposición, tampoco es que todo el rato usted va a estar, uno no sabe qué está haciendo, ¿verdad? Pero la disposición de la acogida de los hermanos, que muchas veces son más los que pasan desapercibidos en nuestra comunidad cristiana, y que vienen y que se quieren sentir en el Señor, tener el fundamento que es con lo que comienza el apóstol Santiago diciendo, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado de atención para nosotros. ¿Usted cuándo va a la iglesia? ¿Usted cuándo va al templo? ¿Usted cuándo va a orar? ¿Va por quién? Hay el padre que es muy bueno, bonito, barato, no, barato, no, ¿verdad? El padre no sé cuánto, lo cambian de parroquia, blun, se llevaron a la gente para otra parroquia, mal, mal, mal. Usted, padre, usted, comunidad cristiana, se ha dejado influenciar por el favoritismo y por el mal y por la desgracia. Mal, porque entonces no hemos hecho lo que comienza, con lo que comienza el apóstol Santiago. Nuestra fe fundamentada, ¿en quién? En Cristo Jesús, en el Señor. Si nuestra fe no está fundamentada en Cristo el Señor, nosotros los curas, los sacerdotes, los religiosos, los religiosos somos meros instrumentos canalizadores para llevar, acercar al rebaño de Dios, al Señor. Y eso ocurre en la iglesia de Júpiter, se lo vuelvo a decir, ¿verdad? En la iglesia de Júpiter ocurre. Le doy un llamado de atención nosotros también. Y otra idea que quiero compartir es de la primera lectura y del evangelio. En la primera lectura que hemos escuchado en este capítulo 35, de estos versículos 4, 7 de la profecía de Isaías, tiene un tinte apocalíptico. Sí, un tinte apocalíptico, ¿por qué? Porque dice, digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. Es decir, vamos a animarnos, vamos a animarnos. Si estamos viviendo en una comunidad cristiana, en mi parroquia, en mi rectoría, en mi comunidad religiosa, en mi familia, estamos teniendo favoritismo, vamos a quitarlos. Y vamos a animarnos unos a los otros. Vamos a decirnos palabras buenas y bonitas, para animarnos. Hace algunos días, ¿verdad? Teníamos esa lectura de la corrección fraterna. Vamos a animarnos. Y así comienza, nos dice la profecía que hemos escuchado hoy de Isaías. Díganos de corazón apocado, ánimo, no teman. Y aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos, para salvarnos. ¿Qué más y qué mejor noticia que esa? ¿Quién se quiere salvar? Yo el primero. Me imagino que ustedes también. Todos nos queremos salvar. Pero nos tenemos que animar unos a otros. Unos a otros. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Gracias a Dios. Porque se imaginan el día que, señora, imagina usted que el día que se hubiera que se va a morir. ¿Verdad? Sería terrible, terrible. Si nos enfermamos y ya la angustia nos viene. ¿Qué si nos vamos a morir? ¿Qué si no nos morimos? ¿Qué si nos resucitamos? ¿Qué si me muero, pues me entierran? ¿O si me muero, pues me matan? ¿O me matan, pues me muero? ¿Verdad? Todo eso. Pues no. Tenemos que animarnos los unos con los otros. Sentir esa presencia amorosa de Dios. Y hacer que nuestra comunidad cristiana, hacer como que nuestra primera comunidad, que es la familia, pues vaya creciendo en el Señor. Pero no podemos acicopalar. No nos podemos deprimir, sino animarnos los unos con los otros. Y nosotros en la situación en la que estamos, que a veces no le encontramos sentido y decimos, bueno, es que ellos, otra vez comenzado un nuevo día. Y no le vemos salida a esto. Que otra vez la cola de la gasolina. Que no hay agua, que no hay luz, que no hay internet, que no sé cuánto, que nos quitan ahora seis. Otra vez a lo mismo. Pues si usted vuelve a lo mismo, ¿saben lo que es lo mismo? Una enfermedad del lomo. Se queda ahí. Se queda ahí. El creyente, el cristiano, el que tiene puesta su confianza en el Señor, tiene esperanza. Y como la esperanza no defrauda. No. La esperanza nos sostiene. La esperanza nos mantiene. Y continúa diciendo la profecía de Isaías. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos. Se iluminarán los ojos de los ciegos. Y los oídos de los sordos se abrirán. Y que hemos escuchado en el evangelio que Jesús curó a un sordo mudo. Dijo, le curó la sordera y se le, se le, se le destrabó la lengua. ¿Verdad? Se le destrabó la lengua. Me va a dar risa cuando leí este evangelio porque digo, madre mía, menos mal que algunos habría que amarrar la lengua. ¿No? Algunos habría que amarrar la lengua. Pero nos cura, dice la profecía. Se iluminarán entonces los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos se abrirán. Saltarán como un venado del cojo y la lengua del mudo cantará. Y lo dice hoy el evangelio también. Jesús que le dijo al sordo mudo, efetá. ¿Qué quiere decir? Ábrete, ábrete. Y estaba ese hombre con esa disposición de sanar, de que se le abriera el oído, de que se le soltara la lengua. No para hablar bolserías, ni para difamar, ni para destruir, sino para edificar. Ojalá y nosotros también se nos suelta la lengua, no para chismosear, no para hablar mal de los demás, no para vivir en el engaño, en el error, en la burla. No, sino para edificar, para crecer, para bendecir, no para maldecir, para decir bien de los demás. Que se nos suelta la lengua y también los oídos, porque muchas veces andamos como chasquira. Ciegos, sordos y un poco testarudos también, a veces. Pues no, un cristiano no puede andar así. El cristiano de hoy, hoy tenemos que pedirle al señor, señor, cura a mi sordera, que yo pueda escucharte, que yo pueda contemplarte con mis sentidos, que yo pueda hablar, que pueda escuchar tu palabra, que pueda escuchar al otro con dignidad. Y porque es tremendo hoy, cuando alguien viene a decirnos algo, estamos así, mire, ahí a la defensiva, a ver qué me va a decir, a ver que no sé cuánto, espérate, espérate, deja Dios ser Dios y veamos en el hermano, veamos en la hermana, esa presencia también amorosa de Dios. Pero andamos muy a la defensiva, ya andamos como que condicionados por las mismas situaciones en las que vivimos. Y hoy Jesús, hoy nos dice efetá, hoy nos dice ábrete, hoy también que tengamos esa disposición de que se nos abra nuestros oídos, de que se nos suelte la lengua para alabar y bendecir al señor, para edificar a la persona, para edificar a mi familia, para edificar a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, que hoy tengamos esa disposición. Y es curioso porque la gente admirada decía, qué bien lo hace todo. ¿Por qué nos sorprendemos del bien? ¿De qué cosa nos tendríamos que sorprender hoy nosotros? Qué paradójico, ¿verdad? ¿De qué nos sorprendemos nosotros hoy? Estos se sorprenden, dicen, qué bien lo hace todo. ¿Por qué nos tenemos que sorprender del bien? Si nosotros tenemos que andar en el bien, más bien nos tenemos que sorprender del mal, de las fechorías que muchas veces hacemos. Tenemos que dejarnos sorprender por Dios, de tantas maravillas que hace en nosotros cada día. Y hoy el señor, queridos y hermanos y hermanas, hoy el señor quiere abrir nuestros oídos, quiere abrir y quiere que también soltar nuestra lengua, quiere limpiar también nuestra vista, quiere limpiar también nuestros sentidos, quiere que nosotros tengamos esa disposición de ánimo, de esperanza, para también motivarnos los unos con los otros, de poderle anunciar y de poder también proclamar la esperanza del evangelio de Jesucristo. Pero que no dependa de nosotros, sino que dependa de Dios. Nosotros somos meros canalizadores, instrumentos de esa gracia amorosa de Dios. Y que tengamos esa disposición de ánimo. Dice, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Cuántos de nosotros estamos sordos? ¿Cuántos de nosotros nos queremos ver? ¿Nos queremos oír? ¿Cuántos de nosotros nos queremos hablar? Es que si habla, es mejor que ni hable. ¿Por qué? ¿Qué hace un profeta? Anunciar y denunciar. Y si usted anuncia, por consiguiente, agárrese. Agárrese. Porque el que anda con Dios y tiene que denunciar la injusticia y las cosas que no están bien, porque ha escuchado la palabra de Dios, porque el Señor lo ha tomado y hace las cosas buenas, no espere cosas buenas de los demás. No espere cosas. Y no mire en dónde paró el Señor Jesús. En una cruz. En una cruz. Y no podemos ser sordos ante el gemido del pobre, ante el llanto del pobre, ante las atrocidades que estamos viviendo, de materializar al pobre, al que sufre. No podemos ser allí sordos ante tanto gemido y tanto llanto, ante tanta angustia. No, no, ya basta. Tenemos que salir al frente y dar la cara. Y como cristianos, siempre mostrar la cara de Dios. Y la cara de Dios es el amor. La cara de Dios es la bondad. La cara de Dios es el sumo bien. Pero si queremos seguir viviendo ciegos, sordos y mudos, pues ya queda a decisión de cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, que esta palabra de Dios a nosotros hoy nos ilumine. Que esta palabra de Dios a nosotros hoy también nos dé esperanza, como lo decía la profecía de Isaías. Y también nos encamine y a pensar y a repensar nuestras comunidades. Usted y yo, que hacemos vida en una comunidad cristiana, en una comunidad de fe, estamos edificando, estamos destruyendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escuchando la palabra de Dios. Proclamamos con nuestra boca la palabra de Dios, con nuestra vida, con nuestros actos o al contrario. Queremos hacernos los ciegos, los sordos, los mudos. Hoy dejémonos tocar por el Señor. Eso fue lo que hizo Jesús. Tocó, transgredió la ley, la transgredió, tocó a ese pobre. Que también nosotros podamos tocar la pobreza del otro y de la otra. Que no nos dé pena, que no nos dé miedo. Tenemos coronavirus, sí, tenemos coronavirus, pero que eso no nos limite a seguir haciendo el bien, andar en lo bueno y poder así también edificar una comunidad de seres humanos que siempre tiendan a lo bueno y hacia Dios. Que así sea.